Esto no solo afecta a los procesadores Xeon, esto puede escalar mucho más y arrasar con procesadores de actual generación. Los precios de los Xeon ahora mismo no valen la pena. PopCase es una tienda online que vende clave de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja, recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Hace menos de un mes, los precios de los Xeon que son compatibles con placas chinas han tenido un aumento de precio. Un miembro de la comunidad me avisó sobre la subida de precios. Al principio no me preocupé, ya que la subida y bajada de precios era cosa de todos los años. Pero luego vi que el aumento de precios no se movía y continuaba aumentando. Aunque esto suene mal, es normal que las tiendas online suban de precios sus productos unas semanas antes de cada evento, feriado o cualquier otra excusa que salga para luego bajar sus precios y que parezca como si los estuviesen rematando o dando en oferta. El precio de los Xeon continúan elevándose y no parece que vayan a bajar su precio muy pronto. La gracia y el sentido de estas PC chinas eran su bajo costo. Podías ahorrar desde cualquier frente, ya sea con el procesador, memoria RAM y placa base. Con el dinero que te ahorrabas, te podías permitir comprar una buena tarjeta de video. Ahora mismo las cosas se ven muy mal y para muchos les era difícil armarse una PC económica. Pero calma, esto solo está ocurriendo con los Xeon P3 y P4, que son procesadores compatibles con placas X99. Curiosamente procesadores para X79 y LGA1356 no han tenido esta subida de precios. Sorpresivamente, continúan estando a la baja, al menos en la gran mayoría de tiendas. Por lo cual, si tienes planeado armar una PC china, te recomiendo echarle un vistazo a estas plataformas, ya que aún se mantienen a un precio razonable. En el canal tengo videos dedicados a estas plataformas para que sepas cuáles te convienen. Por el momento, no tiene sentido armarse una PC de X99 si, por el mismo precio, puedes armarte una PC con un procesador Ryzen o un procesador Intel. Creo que es la mejor opción en estos momentos, ya que al no haber stock de tarjeta de video, al menos podrás usar la gráfica integrada de alguno de estos procesadores Ryzen o Intel. En cambio, los Xeon no tienen gráfica integrada y las placas chinas no cuentan con salida de video. Así que forzosamente tendrás que conseguir una tarjeta de video y en estos tiempos de escasez, dudo mucho que puedas conseguir una a buen precio. Pero, ¿por qué ocurre esto? La verdad es que nadie lo sabe. En muchos foros lanzan teorías y acusaciones, pero ninguno con evidencias reales. Luego de leer varios artículos y foros en internet, creo que son dos los culpables de todo esto, que son ShiaCoin y Filecoin. Primero empecemos con Shia. Shia es una nueva criptomoneda verde. Al igual que Bitcoin o Ethereum, ShiaCoin es otra criptomoneda más. Aunque presenta una importante particularidad, y es que para minarla no se utiliza tarjetas gráficas o unidades así que especializadas, sino que todo el trabajo recae en las unidades de almacenamiento. Su creador es Bram Cohen, el inventor de BitTorrent, y utiliza un método de minado que es más amable con el medio ambiente, ya que en lugar de extraer las monedas, las cultiva. El nuevo modelo de minado que propone esta criptomoneda ha sido bien recibida y valorada. La idea es que los usuarios, llamados agricultores, puedan sembrar sus discos duros o unidades SSD con un software que coloca números criptográficos en parcelas específicas. Gracias a esto, el sistema proporcionará mejor seguridad al usuario y además va a reducir el consumo de energía en comparación con el modelo de minado para Bitcoin. Ahora pasemos con Filecoin. Filecoin es un proveedor de almacenamiento descentralizado. En lugar de confiar tus documentos a una sola empresa, tales como Mega, Dropbox o Google Drive, estos se pueden dividir y guardar en todo el mundo en diferentes computadoras. Filecoin permite hacer uso del espacio disponible en los dispositivos conectados a la red y de esta forma poder construir una gran base de datos descentralizada a nivel mundial. Esto no es como minar Shia Coins, pero dependiendo del trabajo y el cargo que deseas aceptar, se te va a pagar con un token asegurado por el mismo Filecoin. Con dicho token, podrás cambiarlo por otras criptomonedas del mercado. Filecoin y Chia Coin prometen ahorrar energía, lo cual es bueno para el medio ambiente, pero ambos tienen un modelo que ya está creando problemas a los proveedores de discos duros, de SSDs y de procesadores. Verán, para obtener ambas criptomonedas, al menos con Chia Coin, no requieren de mucha potencia informática para minar o farmear, pero mínimamente requieren de un procesador que les dé una buena cantidad de líneas PCI y que también les dé la oportunidad de conectar varios discos duros a un precio muy económico. Y, oh sorpresa, es aquí donde entran los procesadores viejos de servidores. Para estas criptomonedas, el procesador top que recomiendan es el i9-11900K. Este procesador tiene una cantidad máxima de 20 líneas PCI Express. Ahora, comparémoslos con un Xeon 2690 V3. La cantidad de líneas PCI Express que soporta es de 40. Soporta el doble de líneas PCI Express y su precio es muchísimo más económico que el i9. La gran mayoría de procesadores Xeon soportan una gran cantidad de líneas PCI Express, desde el Xeon menos potente hasta el más potente. Muchas empresas están viendo la oportunidad de reutilizar sus viejos servidores. Ya no los están vendiendo. En vez de renovarlos por completo, los reutilizarán para Filecoin y Chiacoin. Esto provoca que ninguna empresa se plantee en vender sus viejos servidores. Y, por ende, los compradores chinos se quedan sin comprar estos servidores de segunda mano. Pero, esta subida de precios es una especulación por parte de los vendedores. Ellos están tanteando el mercado y lo que podría ocurrir más adelante. Tal vez, ellos estén pensando que Filecoin y Chiacoin se volverán muy populares. Y sus procesadores Xeon y placas base serán el objetivo de aquellas personas que quieran montarse un servidor casero para minar estas criptomonedas. Así que tomemos estas subidas de precio como una exageración por parte de los vendedores. Ya que, como todo vendedor, lo que busca es aumentar sus ganancias. Aún así, existe el temor de que conforme Filecoin y Chiacoin sigan progresando, el precio de los procesadores Xeon y de los demás componentes subirán inevitablemente. Y si los procesadores suben de precio, también lo harán las placas base, ya sean de marca o chinas. Y, a su vez, lo harán las memorias RAM compatibles con estas placas base X99. Ojo, cuando digo placas base chinas, me refiero a modelos similares a este, con varios puertos PCI Express y puertos SATA. Ya que, gracias a estos procesadores Xeon y a sus placas base baratas, puedes tener un servidor en casa y conectar varios discos duros en los puertos SATA y, aparte, comprar adaptadores PCI para agregar más discos duros a tu servidor casero. Otros modelos más pequeños no creo que vayan a subir de precio. En unos cuantos días les tendré dos videos dedicados y con información más detallada sobre todo esto. Uno será sobre Filecoin y el otro será sobre XIA coin. Esto no solo afecta a los procesadores Xeon. Esto puede escalar mucho más y arrasar con procesadores de actual generación, ya sean nuevos o de segunda mano. Mi recomendación por el momento es que, si alguien quiere comprar su PC China, mejor esperen, sean pacientes. Toda esta situación puede resolverse rápidamente o tal vez no. Tenemos que ver qué es lo que pasará. Los precios del Xeon ahora mismo no valen la pena. Pero si necesitas una PC barata y estás pensando en ir por estas PC chinas, dale una mirada a la plataforma X79 y LGA1356. Aún se mantienen con precios económicos. En el comentario fijado te dejaré los enlaces de compra. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes. Eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal. O si quieres, puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o cinco dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo. Así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas. Chau.